Quiero pedirte tres cosas. Una, que te permitas equivocarte. Dos, que te perdones cuando te equivoques. Y tres, por favor, que seas amable contigo mismo. ¿Por qué? Hemos sido educados en la perfección, por eso muchas personas somos perfeccionistas y nos gusta hacer las cosas bien y cuando no lo conseguimos nos frustramos. Poder gestionar esa frustración no siempre es fácil, por eso hay que empezar con darnos permiso para vivir ese error como parte de un proceso de aprendizaje. Cuando me equivoco eso es parte de mi crecimiento personal, por eso me permito el error, me permito la equivocación, me perdono por haberme equivocado, por eso no soy tan exigente conmigo misma ni tan dura y por eso soy amable y me trato bien, me hablo bien, pienso bien de mí misma y me digo cosas como fíjate a través de esta equivocación, este error, esta decisión no tan acertada, has aprendido algo que no sabías, qué bueno que esto es bueno para ti, por eso me permito equivocarme, me perdono por haberme equivocado, no soy dura conmigo misma y soy amable, soy afectuosa conmigo misma, por eso me hablo bien y pienso bien de mí misma y sigo ese camino lleno de aprendizajes.